Aún y cuando fueron detenidas 44 personas por diferentes faltas administrativas, afirma la Policía Municipal de Zacatecas que ninguna fue por el robo de casa habitación, aunque se registraron cuatro robos por este delito y mientras que el regreso de las escuelas a nivel medio superior y superior no significó ningún reporte por esta falta como señaló el comandante Romualdo Calvillo. Tenemos por escandalizar en la vía pública, tomar en la vía pública, injure y ofender personas. Tuvimos un total de 172 reportes este fin de semana atendidos, de lo cual fueron un total de 44 personas detenidas por diferentes faltas. Hubo una persona que se detuvo este fin de semana por robo con violencia a un centro de Telcel en pleno centro de la ciudad, fue sobre aquella independencia. Afortunadamente se logró la detención y se le puso a disposición del Ministerio Público. Este fin de semana se dieron cuatro robos a casa habitación, lo que fue en Lamas Bizantinas, San Fernando, Privada la Encantada y en Villas del Teposano. Tuvimos cuatro robos a casa habitación. No, hasta ahorita, ahora que iniciaron las clases de media y superior, no hemos tenido ningún reporte de robo. Lo más común que se llevan vienen siendo lo que son los proyectores, lo que son las computadoras, los nuevos equipos a veces tienen laptops en las aulas, es lo más común que se roban de las escuelas. Mire, bueno, pues más que nada, pues evitarlos va a ser difícil, pero sí buscar la forma de prevenirlos. Nosotros hemos tratado de brindar unas medidas de seguridad donde en ocasiones, le digo, tenemos una cantidad de aproximadamente de 76 a 80 escuelas en el municipio. Lo que recomendamos a los directivos, pues es difícil cubrirlas todas, pero hacemos el mejor esfuerzo. Lo que decimos es buscar la forma de contratar algún velador, pero alguien que realmente esté al pendiente de las escuelas. Contraten un velador, no sé, cuando salen de vacación, los fines de semana, tratar de guardar todos esos equipos en un lugar seguro. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández. Con imágenes de Marco Méndez.